Bueno, pues padrísimo este municipio de Ocuyoacá, obviamente en el Estado de México. Fabuloso, ven y visítalo, es maravilloso este lugar, con todos sus valles, con todas sus cabañas, su comida, fabuloso sus tradiciones. Ven y visítalo, vente un sabadito alegre, vente un domingo familiar y disfruta este maravilloso municipio que es el de Ocuyoacá, obviamente en el Estado de México. Y ya lo sabes, suscríbete a TV Zeus y ahí estamos con el siguiente video. Gracias.